That's it, I believe, no, I can't move at all, I curse the name, the one behind it all. Habían perdido, después de salvar al mago del alienígena, dispararle a dicho alienígena fuera del Space Donut y unirse al señor. Stark y al Doctor Estranje en algún planeta y conocer a un grupo heterogéneo de personas con habilidades extrañas, se unieron para luchar contra Thanos, el Titán Loco. El último de su especie. Portador de las Piedras del Infinito. Peter Parker iba a la escuela en el autobús ese día, ahora vio a sus nuevos camaradas desvanecerse uno tras otro, y él, está viniendo, él puede sentirlo todavía, no puede evitarlo. No importa cuánto luche, él también se desvanecerá. Peter se sintió mal y quería vomitar. Su corazón estaba apretado mientras se tambaleaba entre los escombros hacia el señor. Stark. Señor Stark. No me siento tan bien, pronunció. Vio la expresión de pura desesperación y horror en el rostro del señor. Stark mientras tropezaba hacia él. Estás bien. Dijo Tony con la mayor calma posible, abrazándolo lo más fuerte posible. No sé qué no sé qué está pasando. No, cayó sobre su pecho, escuchando a Tony hacer una mueca de dolor, pero lo abrazó tan fuerte como pudo, y Peter no pudo controlarlo. Sintió que eran muchos pinchazos, y lloró. Esto era diferente cuando era joven y perdió a sus padres. Esto fue diferente cuando lo mordieron y luego perdió al tío Ben y no hizo nada, los que estaban cerca de él habían muerto. Y él iba a unirse a ellos. Sálvame, sálvame. No quiero ir, no quiero ir, señor, por favor. Por favor, no quiero ir. No quiero ir, sollozó y sintió sus piernas se debilitan cuando Tony lo acostó. El hombre mayor, Iron Man, líder de los Vengadores y su héroe, su ídolo, ensangrentado, magullado y destrozado después de luchar contra ese monstruo, también estaba derramando lágrimas. Peter respiró hondo y volvió a mirarlo, no podía sentir sus amoplatos ni sus pies. Vio la pérdida en los ojos de Tony, la desesperación y el puro horror que estaba presenciando, se vio a sí mismo. Cuando estaba acunando al tío Benjamín Parker y Griega. Eso le daba una apariencia de paz. Fue así como se sintió el tío Ben cuando falleció. Perder a un ser querido en sus brazos, ahora se ha cerrado el círculo. Tía Mare, Ned, Michele, señor. Stark, lo lamento. Exhaló por última vez y sintió que todo su cuerpo se entumecía. Y la oscuridad se lo llevó. X, estaba fresco y oscuro allí, y entonces hubo luz. Peter Parker respiró aire, se sentó y jaleó. Se sentía como si hubiera estado bajo el agua durante mucho tiempo, su pecho subía y bajaba mientras miraba a su alrededor, su vista borrosa mientras intentaba adaptarse al entorno que lo rodeaba. Señor Stark. Intentó sentarse, pero no sintió nada más que el pavimento mientras tropezó y cayó de rodillas. Jadeó, mirándose las manos y luego su cuerpo, todavía cubierto por el traje y Ron Spider impulsado por nanomáquinas. Miró hacia adelante y hacia atrás, con la cabeza girando. Este no era el mundo alienígena teñido de naranja, uno de barcos, edificios y baches en ruinas. Tenía un cielo azul, edificios, los sonidos del bullicio de los suburbios. Miró por encima del borde y se dio cuenta de que estaba en la cima de un rascacielos. Tropezó hacia atrás, agarrando y soltando los puños mientras se miraba las manos. Solo, ¿qué estaba pasando? Peter puede ver vallas publicitarias a lo lejos que tenían palabras asiáticas únicas, como las que solo se ven en Chinatown o Little Tokyo. Y. Algo de inglés. ¿Dónde, estoy? No, morí. Preguntó, recordando como la muerte se arrastraba sobre él y aún así no podía escapar. Peter se dio unos golpecitos en la muñeca, intentando sacar algún comunicador. Sin embargo, se volvió a poner el casco y las nanomáquinas se deslizaron sobre su rostro mientras miraba a través del WhatsApp Display. Niveles de energía igual normales. Comunicaciones igual sin conexión. No hay conexión, pero que, fue interrumpido por el sonido de sirenas y explosiones, lo que lo hizo animarse y mirar a lo lejos. Algún, hombre gigante, tiburón y nariz grande, causando un alboroto. Era más grande que un edificio de tres pisos. Peter, no sabía lo que estaba pasando. No sabía dónde estaba. Pero la gente estaba en problemas. Vio vías de tren que conducían a la conmoción, después de todo, este era un vecindario. Él hará preguntas. Es hora de ser un Spider-Man amigable del vecindario. Peter comenzó a lanzarse hacia el hombre tiburón gigante, lo cual es bueno porque significa que sus lanzadores de telarañas todavía funcionan. Otras cosas buenas, la gente estaba feliz de verlo. Le gritan y lo saludan mientras él se eleva sobre ellos. Un niño mira hacia arriba, con la boca abierta mientras Peter lo saluda con la mano. Estaban hablando en lengua extranjera. Otro tirón de sus redes, un giro para la audiencia, y aterriza en cuclillas encima de una línea eléctrica. Buenas noticias, la gente está aplaudiendo su aparición. Malas noticias, Shark Gian lo ve. No hay tiempo para pensar en cómo llegó aquí, cuando este tipo está enloquecido. Hola, grandullón, sé que a todos les gusta ver a Shamu, pero te estás tomando el cosplay demasiado en serio. Shark Man parpadea, solo para apretar los dientes y golpear la torre. Su mano atraviesa el metal y lo envía por encima del borde del puente. ¡Oh cielos! Pedro grita. Él dispara una línea de telaraña y la atrapa, pero hombre, esta cosa es pesada. Un choque y de repente ya no hay peso. Peter mira y hay alguien debajo de esa enorme aguja. Un tipo que podría rivalizar con el increíble Hulk en cuanto a músculos y tiene una mandíbula muy pronunciada. Está luchando por mantener la torre alejada del suelo, pero mira a Peter. Hay sorpresa y Peter siente la necesidad de estar en cualquier lugar menos aquí. Se lanza hacia un lado, justo cuando la mano del hombre tiburón golpea donde antes estaba. Peter se gira sobre su brazo extendido y corre hacia arriba incluso cuando el tiburón gigante intenta aplastarlo. Su golpe se desvía mientras Peter lo esquiva por centímetros. Oye, sabes que estás parado en las vías del tren, la gente los usa para ir a trabajar, ¿sabes? Dice Peter, acercándose lo suficiente como para golpear su pie contra los mocos del tiburón. Tropieza, pero se recupera y mira a Peter con rabia en los ojos. Exclamación de cierre. No tengo idea de lo que eso significa, pero estoy bastante seguro de que no es nada agradable. Peter habló para sí mismo, luego vio palabras asiáticas aparecer en la pantalla y luego transformarse en inglés. Traducción del Kaji clásico. Te aplastaré como el insecto que eres. Eh, el traje tiene un traductor, eso es genial. Shark Giant se balancea, solo para rugir de frustración mientras Peter lo esquiva una vez más. Sin embargo, su atención pronto es atraída por alguien que parece estar hecho de malera. Extiende la mano y sus brazos se convirtieron en ramas de árboles. Y están rodeando el brazo de Shark Giant. Peter aterrizó junto al enador cubierto de espándex oscuro, asombrado. Estás hecho de malera. Eso es increíble. Peter dice efusivamente. El tipo de madera lo mira fijamente. Traducción. ¿Un niño? Bueno, más bien un adolescente re, una cara llena de puños de hombre tiburón interrumpe a Peter, un largo y fuerte a allí. Sondeando. La ingravidez y los mareos llenan a Peter y, por reflejo, lanza dos líneas de membranas para reducir la velocidad. Se conectan y Peter se acerca a la multitud de personas que le gustaría. La mayoría se aleja, pero un niño lo mira con estrellas en los ojos. Un rostro sencillo, con pecas y una mata de pelo verde desordenado. Oye hombre, adiós hombre. Peter grita, tirándote la red y lanzándolo de nuevo al centro de la misma. Su vuelo es perfecto, el tipo tiburón está demasiado concentrado en el hombre de madera. Oh, esto va a ser tanco, cañón del cañón. Y apareció una enorme pierna beige, o más bien un gigante aún más grande, que golpeó al gigante tiburón y lo hizo volar. Pero Peter no pudo detener su vuelo hacia, entonces, como una mosca en el parabrisas, Peter se estrelló contra una parte trasera del tamaño de su habitación. Buenas noticias, no fue el peor golpe, ya que fue suave, ni la siguiente caída al suelo le dolió tanto, con la cabeza golpeando el pavimento. El traje de Iron Spider protegía a lo peor, pero la sensación de agotamiento por su lucha en Titán combinada con una conmoción cerebral lo estaba llevando a una siesta. Malas noticias, cuando Peter se sacude las estrellas de los ojos, el hombre de mandíbula musculosa, el tipo de madera y la mujer más grande que jamás haya visto lo están mirando. Uh, hola. Saludó con la mano, antes de cerrar los ojos al escuchar el sonido de las sirenas. ¿Tos sabes que apesta? Despertar después de una pelea. No lo confundas, despertarse después de una pelea es una gran cosa, es la señal más grande de que saliste de la pelea, una llamada de atención literal. Sin embargo, todo apesta. Te duele todo el cuerpo, te duele alguna o cada parte de ti al moverte, quieres comer o beber, y la lista continúa. ¿Por qué no puedes despertarte bien y cómodo después de una pelea? ¿Es eso mucho pedir? ¿Has pasado por cosas difíciles para llegar hasta aquí, sería tan difícil despertarte agradable y acogedor? Ya sabes, sacar algo de provecho cuando te patean el trasero. Desafortunadamente, incluso con el increíble traje del señor. Stark, despertar todavía apesta. Uf, señor Stark, sus trajes no son tan cómodos para dormir. Espere, señor Stark, espacio, extraterrestres, Thanos, Shamu. Gran trasero. Sintiendo el entumecimiento sobre él mientras la muerte lo arrasa y lo reduce a, Peter jadeó y saltó, aferrándose al techo antes de que pudiera detenerse. Desde los techos por los que se arrastró, no estuvo tan mal. Limpio pero bastante soso. No es muy justo, la mayoría de las celdas no combinan con el color de todos modos. Espera un minuto, celular. Peter miró a su alrededor, las viseras de su traje captaban cada detalle que se encontraba en su camino. No. Efectivamente, está en una celda de la cárcel. Una tabla para una cama, un baño, una gran luz pero sin ventanas ni rejas. ¿No son esos importantes? De cualquier manera, Peter cae del techo. Necesitaba encontrar a alguien, hay demasiadas preguntas pasando por su cabeza. Primero y ante todo. ¿Por qué no está muerto? Espera, no, mala pregunta por ahora. Mejor pregunta, ¿cuándo hubo tantos superhéroes? Los Vengadores realizaron una campaña de reclutamiento mientras él estaba en el espacio. ¿Y dónde diablos está? ¿Por qué había ahora gigantes y gente del bosque? Seguro que estaba la dama alienígena con antena y brax con aspecto de arcilla, pero esto era aún más extraño. Caminó hacia adelante, solo para rebotar. Peter se sacudió el golpe, parpadeó y extendió una mano. Dio un paso adelante y su mano chocó contra algo sólido. ¿Paredes invisibles? Se oyen pasos y Peter ve el mimo más esperuznante jamás visto. ¿Está en uniforme de policía, por qué? ¿Un, hola? Preguntó, agitando la mano. El mimo inclina la cabeza confundido. Viene una voz. Traduciendo. ¿Está despierto? Otro oficial de policía, que parece una persona normal, entra con cabello negro, rasgos asiáticos y ceño fruncido. Peter parpadea, oh, si, acabo de levantarme, dice frotándose los hombros, un, hola oficial. Solo quiero que sepa que no hice nada malo. Ayudé a salvar a algunos civiles de ese tipo monstruo de antes. No es que les esté diciendo cómo hacen su trabajo. Sigan con el buen trabajo, gracias por su servicio y todo lo que ustedes, policía. La cara del oficial se contrae por la confusión y el mimo no se ha movido de su posición. Le pregunta a su compañero. Traduciendo. ¿Entiendes algo de esto? El mimo niega con la cabeza. Oh mierda, no lo entienden. ¿Cómo van a hablar? ¿Cómo va a regresar a Nueva York? Espera, están sacando un teléfono. El oficial asiente al mimo y, de repente, Peter ya no puede oír. ¿Lo acaban de fantasmar? Eso es simplemente malo. Está bien, no está bien que me hagas un fantasma de esa manera. Gritó Peter, sentándose en el borde de la cama con los brazos cruzados. Miró alrededor de las paredes de su celda, tal vez podría salir a puñetazos o utilizar las piernas de la araña de hierro para salir, pero tiene mucho respeto por la policía. No quiere causar ningún problema, no cuando puede contactar al señor. Stark y griega. Señor. Stark, Peter dejó escapar un suspiro y dejó caer el hombro, mirando al suelo. Tenía que obtener información. ¿O todo esto fue solo un sueño loco y se quedó hablando en el autobús? Quizás sea eso. Todo lo que tiene que hacer es esperar a que Ned lo despierte. Bueno, no tiene sentido quejarse de eso. El oficial parecía estar en una acalorada conversación por teléfono. Al estar de espaldas, Peter no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. ¿Este traje podría leer los labios? Pedro negó con la cabeza. Este era uno de los trajes del señor. Stark, por supuesto que podía leer los labios. Bien. El oficial guarda el teléfono y se gira lo suficiente para que Peter lo vea tragar saliva. Luego, inmediatamente se pone firme, seguido por el mimo que está detrás de él. Un segundo después, entra un nuevo oficial con un uniforme mucho más bonito. Está parado allí, con smoking y todo con el pelo corto de color rojo descolorido y ojos que no combinan. Uno rojo, otro negro. Él mira con ojos rojos al mimo, cuyas manos van a paso de ametralladora mientras el otro oficial agarra una silla de la izquierda. El hombre de Tux se sienta y se arregla la corbata, pasándose una mano por el pelo. Hola. Pedro parpadeó. ¿Tú puedes hablar inglés? Un poco. Él respondió, su acento era fuerte, pero coherente. Oh, gracias a Dios, no tienes idea de cuánto tiempo pensé que iba a tener para leer los subtítulos en mi traje. Hace que todo distraiga mucho porque es como si la gente estuviera hablando pero están sucediendo cosas, así que, ¿en qué me concentro en las palabras o en la acción? Hombre realmente confuso. Así que, gracias. Dijo Peter, levantándose de un salto. Solo tiene que seguir hablando, y se despertará. El hombre del smoking tomó todo el paseo sin aliento con calma, aunque con una ceja arqueada. Estoy seguro de que sí. Ahora soy el jefe de policía Botan Fukuda y dirijo esta comisaría. Encantado de conocerlo, señor, dijo Peter asintiendo. Soy el hombre araña. Botan levantó una ceja, un poco pronto para darte un nombre de héroe, ¿no es así, vigilante? ¿No es nombrarte a ti mismo lo primero que haces? Quiero decir, no puedo dar mi nombre real y todo eso, identidades y todo. Botan parecía más confundido. Joven, creo que estás equivocado. Y entrecerró los ojos, poniendo nervioso a Peter. Es ilegal usar tu peculiaridad sin una licencia de héroe. Revisamos tu rostro en la base de datos, no hay licencia para nadie que coincida con tu descripción o tu disfraz. Incluso intentamos eliminarlo, pero no cedió. Oh, uh, Peter entonces sintió que las nanomáquinas volvían a deslizarse sobre su rostro, dándole una visión clara de un Botan repentinamente sorprendido y sus otros dos oficiales. ¿Qué hay sobre eso? ¿Puedes controlar tu disfraz? Yo, supongo. El señor Stark hizo esto y él, él puede explicarlo todo. Solo contacta a Tony Stark y, uno a la vez, joven. Botan espetó, lo que hizo que Peter se detuviera. Eso es, desalentador. Peter pensó que después de ese fiasco durante el baile de bienvenida, al menos un hombre saldría a la luz. Aunque lo más importante, un capricho. Poderes, aclaró Botan, como si fuera lo más común del mundo. ¿Te golpeaste la cabeza demasiado fuerte cuando golpeaste el pavimento? Oh. Yo, el joven de Kenz hizo una pausa. Entonces, ¿por qué todo el mundo tiene superpoderes? Dijo el oficial detrás de él. Peter se animó. ¿Qué dijo él? Botan se frotó el puente de la nariz. Nada. ¿Eres un adolescente estadounidense, aquí en Japón y aún así no sabes ni una pizca de nuestro idioma? Preguntó molesto. Peter se mordió el labio, sonrojándose. Yo, bueno, todo esto es un sueño de todos modos así que, ¿sí? Pedro se encogió de hombros. El pelirrojo dejó escapar un suspiro. Ahora, no quiero hacerle esto a alguien que ayudó a mantener el daño al mínimo, ya que a los medios les gustó su pequeño truco al ayudar a los héroes locales y me gustaría arreglármela sin ser crucificado en los tabloides, pero las leyes están aquí por una razón y tú cometiste un delito. ¿Qué hice mal? Preguntó Pedro. Entonces yo, ayudar a la gente, es un crimen. Usaste tu Kirk sin una licencia de héroe. ¿Hay algún tutor al que podamos llamar? Hay mucho papeleo que será mucho más rápido si contactamos a tus padres. Peter hizo una pausa y luego se sentó. Simplemente contacta a Tony Stark. Ya sabes, Iron Man. La ceja de Botan se alzó. ¿Hombre de acero? ¿Qué? Sí, el Iron Man. Líder de los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra. Declaró el oficial normal detrás del jefe de policía y Peter se estaba frustrando. Conozco muchos héroes, pero nunca había oído hablar de este Iron Man. CEO de Stark Industries, la empresa tecnológica más grande del planeta. ¿Quién no lo conoce? Cálmate. Espetó Botan. Escuche, no sabemos nada de esto, Industrias Stark o incluso de este Tony Stark. Volvió a mirar al policía y murmuró. El oficial le entregó una libreta y un bolígrafo, y él se recostó, listo para escribir. Ahora dime, ¿cómo te llamas? Soy Speed, tu nombre normal, gruñó Botan, sin querer tartamudear mientras Peter se mordía el labio y se agarraba a la sábana. Dejó escapar un suspiro. Si estás preocupado por tu identidad, no lo estés, Botan toca la insignia en su solapa, hice un juramento cuando me puse esta insignia, nada saldrá de esta habitación a menos que tú lo desees. Jovencito. Sus ojos se suavizaron. Solo quiero ayudarte. Pero solo puedo hacerlo si respondes mis preguntas. ¿Entiendes? Peter suspiró aliviado y se mordió el labio. Está bien, mi nombre es Peter Parker. Se sentía como si una toxina saliera de su boca al decir esas palabras mientras llevaba el traje de Iron Spider en estas circunstancias. Ahora nunca más tendrá la oportunidad de ser un héroe si alguna vez regresa a casa. ¿Edad? 16. Botan comenzó a escribir. ¿Lugar de nacimiento? ¿Qué es? Nueva York, espera, todos se convirtieron en polvo. Gritó Peter, levantándose, frenético. ¿De qué estás hablando? Preguntó Botan. Thanos él, ganó y se fue y. Todos se estaban convirtiendo en polvo y griega. Peter se abrazó a sí mismo, respirando con dificultad mientras su mente se ponía a trabajar. No estaba en Titán ni siquiera en Nueva York. Estaba en una ciudad de Japón con un policía mimo y había gigantes y gente de madera caminando por ahí. Hablan de quirks y licencias de héroe como si trataran el hecho de ser un héroe tan simple como conducir un automóvil. No conocen al señor. Stark ni a los vengadores. ¿Qué, qué diablos está pasando ahora mismo? Señor Parker. La voz de Botan se interrumpió. ¿Qué quieres decir con eso de que la gente se convierte en polvo? Así es, él también se convirtió en polvo. No pudo escapar de lo que hizo Thanos, él murió. Él, literalmente murió. Murió y griega. Simplemente despertó en, en algún lugar nuevo. Puedo, salió la voz de Peter, y sonaba levil. Casi como un sollozo. Puedo simplemente, anotar mis contactos y griega. Ver si puedes hablar con ellos. El jefe de policía se mostró incrédulo, pero al ver el rostro de Peter, se suavizó. La hinchazón de las lágrimas, el entusiasmo adolescente desmoronándose ante él, era una oleada de emoción. Chasqueó los dedos y el mimo hizo más gestos con las manos. El compañero oficial tenía una mano en su arma, mientras el jefe de policía se acercaba a los copeter y le entregaba la libreta y el bolígrafo. Escríbalos. Luego podremos hacer todo lo posible para contactarlos. Por favor, por favor, que esto sea un sueño. ¿Puedes pellizcarme a mí también? Peter preguntó mientras comenzaba a escribir, mirándolo. Señor Parker, hazlo. Espetó Peter. En cualquier lugar. Solo, despiértame, Botan golpeó la frente de Peter, y Peter sintió el pequeño inconveniente, pero lo sintió. No se despertó. Todo eso sucedió. Los alienígenas. Doctor extraño. El donut espacial. Ayudar al señor. Stark a salvar al mago. Yendo a Titán. Conociendo a los guardianes de la galaxia. Luchando contra Thanos, y perdiendo cuando quedó reducido a cenizas. Era real. Reanudó la escritura, incluso con Botan acercándose a él. Peter terminó de entregarle la lista de contactos. Por favor, por favor solo, déjalo regresar a casa y algo extraño sucedió. Eso es todo lo que pide. Botan tomó el cuaderno y caminó hacia la puerta. Nos pondremos a trabajar en esto, veremos si podemos comunicarnos con su tutor o sus padres. Chasqueó el dedo y el mimo hizo más gestos con las manos. Se volvió hacia el oficial. Y el oficial se fue mientras Peter se daba vuelta, acostado en su cama. Haremos nuestro mejor esfuerzo, señor. Parker. Dijo Botan. Prometo. Y salió de la celda y caminó por el pasillo, dejando a Peter con sus pensamientos. Esto tiene que ser un sueño, tiene que ser. Peter abrazó la almohada y la acercó a su cara. Por favor despierta, por favor despierta, x bien entonces. Fukuda Botan murmuró mientras salía de la sala de celdas y miraba a los oficiales Fujiwara, Toshio y Kinyutosei mientras estaban sentados en el área de trabajo general del departamento de policía de Musutazu. Otros agentes estaban trabajando y ocupados en sus terminales mientras el jefe de policía se frotaba el puente de la nariz. Esto es otra cosa. ¿Me preguntas jefe? Toshio grunó. Creo que el extranjero está mintiendo. Dándonos lágrimas de cocodrilo. Sei, el mimo, miró a su compañero con una mirada incrédula. Lo digo en serio. Tenemos niños todo el tiempo hablando de esto y, parecía realmente confundido cuando le conté incluso información de nivel básico. Quirks. Sin conocer las regulaciones de Quirks que se aplican incluso en los Estados Unidos. Esto sigue sumando más y más. Entonces explica su disfraz. Debe ser su Kirk, ¿verdad? Ni siquiera podíamos quitárnoslo. ¿Y viste cómo se deslizaba por su cara como, como arena? Toshio explicó con exagerado detalle. Así es. No lo sé, algo me dice que este niño se golpeó la cabeza demasiado fuerte contra el pavimento cuando enfrentó a ese villano, o... Definitivamente algo anda mal. Murmuró Botan, tocándose la barbilla. Hola Anazawa-kun. Sí, señor. Preguntó un joven interno con aspecto ratonil y gafas, que se acercaba. Incluso tenía grandes orejas de ratón en la cabeza. ¿Te importaría llevar estos contactos a la embajada de Estados Unidos? Estos son los contactos que nos dio nuestro justiciero. Le entregó el blog de notas que Parker había anotado y luego Anazawa salió corriendo. Quizás sea una posibilidad remota y todavía no vale la pena el esfuerzo, no estaría de más hacer su debida diligencia. Y además de eso, la telaraña. Ese disfraz suyo y cómo se movía. Cómo evitó poca o ninguna lesión en su persona cuando lo recogieron y lo pasaron por el escáner en la ambulancia de camino a la estación. La cámara se alimenta de sus acróbatas y fuerza corporal. La cabeza tenía síntomas de conmoción cerebral al principio, pero cuando llegaron, ya no había más. Como si se hubiera curado inconscientemente. Nadie debería tener más de un Kirok. Regeneración, control sobre alguna sustancia que conforma su disfraz, lo que incluso le tradujo aparentemente que captó lo que Toshio estaba diciendo, voy a llamar a un viejo amigo. Ve y asegúrate de que, finalmente, ahí estás. Dijo una voz femenina, haciendo que los tres agentes de la ley volvieran la cabeza, y caminando hacia ellos no era otro que Takeyama Yu, la nueva heroína que debutó en su región durante la última semana y con el apodo de Metros Lady. Justo detrás de la rubia cubierta de spandex estaba Nishiya Shinji, de spandex oscuro y brazos de madera, también conocido como Kamui Wox. Estaba buscándolo, jefe Fukuda. La mujer dio más detalles mientras algunos oficiales le dejaban paso. No recibí ninguna respuesta de que ni informe fue presentado, así que aquí está en persona. Ah. Monteseñora, bienvenida. Bokan se puso firme mientras el escultural novato le entregaba una carpeta. La abrió y vislumbró a través de ella. Es extraño que nuestro equipo de respuesta no haya respondido a su empresa. Fue algo de nuestra parte. Tiene que ser así, nuestro internet va bien. Metros Lady declaró con un gesto de su mano. Kamui aquí al menos es capaz de hacer un buen trabajo, asegurándose de que nuestro ancho de banda y nuestra red estén funcionando. ¿Verdad? Sí, me alegro. Kamui comentó poniendo los ojos en blanco. Bokan vio las imágenes de la cámara del incidente, con el villano detenido y bajo anestesia para no volver a transformarse en un gigante. Kamui Woods estaba haciendo un buen trabajo manteniendo al villano en secreto, y luego Parker apareció y cometió algunos errores claros de novato antes de volver a la refriega para molestar al villano, justo en Metros Lady, quien se llevó el crédito. ¿Entonces, ese canalla está detenido? Preguntó, con la mano en la cadera. ¿Cuál, el villano o el que voló hacia tu trasero? Tosío grunó. Kamui Woods se rió, haciendo que la mujer se enfureciera. Me refiero al villano. Además, vi las redes sociales. El niño llegó volando antes que yo, y enfatizó que yo. Derrotó a ese monstruo con una patada todopoderosa. Llegaste tarde a la escena. Comentó Kamui Woods. ¿Qué te tomó, especialmente con tu primer encuentro con un villano gigante? Disculpe, tuve que encontrar un área lo suficientemente abierta para comenzar mi ataque con Kanjon Cannon. Ella respondió con un ladrido. Además, no hubo daño. Después de todo, nadie resultó herido. Excepto millones de yenes en daños colaterales, debido a que el villano y tus pasos arruinaron las vías del tren. Comentó Botan, haciendo que Metros Lady palideciera. Pero tengan la seguridad de que el transporte público y el gobierno lo repararán. Se aseguraron de que las vías estuvieran aseguradas. Y el villano está en secreto. Lo intentará dentro de una semana y necesitaremos su informe para ayudar a la fiscalía a deshacerse de él. Él en la cárcel. Eso está muy bien. Metros Lady afirmó con un suspiro. ¿Qué hay del niño? Parece un recién llegado. Volvió a mirar al Kamui más bajo, quien se encogió de hombros. Hablé con las otras firmas y agencias vecinas. Nadie coincide con la descripción de su disfraz de un ribete azul oscuro y rojo con oro y una araña en el pecho en su lista, por lo que es un vigilante. Él elaboró. ¿Supongo que lo despedirán con una advertencia? Parecía un adolescente, y además un extranjero dado su inglés. ¿Americano tal vez? Esa es la cosa. Botan se cruzó de brazos. Es una, historia compleja, pero dio en el clavo, señor Woods. El jefe de policía le hizo un gesto a un pasante para que se acercara y le entregó el expediente. Nuestro justiciero es de hecho estadounidense y un adolescente, con, circunstancias únicas. Mira, les contó todo, desde la falta de conocimiento de Kirk de Parker hasta sus palabras sobre los vengadores, los héroes más grandes de la Tierra y otros términos extraños que Parker le transmitió. Tanto Kamui como Metros Lady tenían los ojos muy abiertos. Se golpeó la cabeza contra el pavimento. ¿Conmoción cerebral? Reflexionó Kamui. Los paramédicos lo tenían bajo sus escáneres mientras lo trataban. No podían atravesar su disfraz por mucho que lo intentaran. Además, parecía haberse curado, a pesar de mostrar signos al principio. ¿Un hombre con fuerza, capacidad para lanzar redes y un Kirk autocurativo? Eso es imposible. Es su disfraz, señor Woods. Toshio respondió. Si tuviera que adivinar, lo hizo por él. Obtuvimos una imagen cuando pudo hacerlo desaparecer. Qué extraño, Kamui tomó la barbilla de su máscara de madera. Metros Lady arqueó una ceja. ¿Ustedes aún no han llamado a sus padres, si es un adolescente? Estamos corriendo junto a ellos ahora. Nosotros, jefe Fukuda. Era Anazawa, lo que hizo que Toshio levantara la vista. Eso fue rápido. ¿Sí? He vuelto, revisamos los nombres que nos dio nuestro justiciero. Aquí está el informe que nos dio la embajada de Estados Unidos. Kamui se cruzó de brazos. Así que sus servidores están funcionando bien. Entonces depende de nosotros. Disculpas. Se pellizcó el puente de la máscara mientras Metros Lady se reía. Deberías pagar la cuenta, Kamui. Tengo que estar atento a las cosas, como las facturas, y el premio. Oh, cállate, cerdo glorioso. ¿No hay búsquedas? Murmuró Botan, rompiendo la posible discusión de los dos mientras lo miraban. Toshio y Sei miraron por encima de su hombro. Eso es imposible. La embajada tiene que estar jodiéndonos, con nosotros. El escepticismo de Toshio se desvaneció cuando vio los documentos devueltos por la embajada por correo electrónico. Mae Parker. Residencia. Keynes, Nueva York. Casada con Benjamín Parker. No se encontraron resultados en Japón o Estados Unidos. Edward Nedley. Residencia. Keynes, Nueva York. Hijo de Leonard y Bell Leyes. No se encontraron resultados en Japón o Estados Unidos. Michelle MJ Jones. Residencia. Keynes, Nueva York. Hija de Brock y Matt y Jones. No se encontraron resultados en Japón o Estados Unidos. Antonio Tony Stark. Residencia. Malibu, California y Manhattan, Nueva York. Fundador de Industrias Stark y Los Vengadores. Superhéroe. Iron Man. No se encontraron resultados en Japón o Estados Unidos. La base de datos de la embajada está vinculada directamente con los gobiernos de Estados Unidos y con el nuestro. Murmuró Botan, mordiéndose el labio. La base de datos habría analizado todas las palabras que Parker había escrito para encontrar puntos en común o conexiones. El hecho de que no surgiera nada fue increíble. Él está mintiendo. Afirmó Tosío. Él es, no mentiré hasta que yo lo diga. Botan, gru no. Voy a llamar a un viejo amigo para ver si puede ayudarnos a aclarar las cosas aquí. Ni siquiera tiene visa, así que está aquí en este país ilegalmente, sin tutor ni padres de quienes hablar. Tomó un respiro profundo. Entonces Peter es un mentiroso increíble, o algo está pasando aquí. Te quedarás por aquí. Preguntó a los dos héroes profesionales mientras sacaba su teléfono. Necesito volver a patrullar. Takeyama, quédate aquí y supervisa la situación con respecto a nuestro justiciero. Eh. Metros Lady se quejó. ¿Por qué no? Yo también puedo salir a patrullar. Te llamaré si estamos en extrema necesidad, pero necesito a alguien que pueda editar nuestro informe para presentarlo en esta estación. No voy a dejar este asunto de los vigilantes sin tocar y quiero que alguien aquí lo escriba para demostrar que manejamos esta situación. Y conocemos el alcance total de lo que sucedió a todas las partes. Declaró Camu y Wox mientras se daba la vuelta. Y considera esto como una pequeña lección antes de ir a cazar la gloria. No te reclute para mi empresa para crear una mala reputación por daños colaterales. Caminó y Metros Lady se cruzó de brazos y enfureció. Puedes esperar en la sala de descanso si lo deseas. Puedes explorar los alrededores de la estación. Dijo Botan mientras el teléfono sonaba unas cuantas veces más. TCH. Metros Lady se burló. Lo que sea. Estaba planeando ir a mi hora de almuerzo de todos modos. Berrearé a ese niño justiciero cuando pueda y tomaré un bocado. Y también esperaba conseguir algo de waagril, no una cafetería, Botan la dijo enfurruñado cuando vio al profesional caminar hacia la sala de celdas y escuchó el clic de su teléfono. Más vale que sea el buen Fukuda y no un aburrido ladrón de bolsos. Gruñó una vieja voz malhumorada. Señor. ¿Está llamando ese tipo? Preguntó Toshio. Botan asintió e hizo un gesto con la mano para decirle al escéptico que se callara. Hola Yu-sensei. Tengo un caso único para ti y quiero que lo examines por nosotros. Manos a la obra. Adolescente extranjero estadounidense con la posibilidad de múltiples peculiaridades o simplemente su disfraz, que afirma que no sabe nada de los quirks ni de las leyes de nuestro país, y que no tiene signos de paternidad o tutela. Botan elaboró. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Hablas en serio? Preguntó Yu, con un ojo levantado al final de la línea. ¿Por qué mentiría? Silencio de nuevo. Estaré allí en diez minutos. Esto suena, un poco mejor que el resto de tu chusma. Ojalá valga la pena. Gracias. Lo estaremos esperando en breve. Botan colgó y miró a Toshio. Ve a la sala de correo y consigue mucho papel. Y bolígrafos. Tú también, Sei. Sei saludó y trotó hacia la sala de correo. ¿Cuánto cuesta? Toshio preguntó levantando los ojos. Lotes. X, era como ella temía, la cafetería no tenía variedad. Con un profundo suspiro, Takeyama Yu tomó su sándwich y se dejó caer en la silla vacía más cercana del comedor. Mordiendo su comida como si la insultara, se permitió fruncir el ceño ante las noticias mientras aparecían imágenes de Shinji en la pantalla mientras patrullaba. Esa debería ser ella ahí fuera. Puede que Shinji tenga su base de fans, pero ella trajo todas las tomas de dinero a la agencia gracias a los paparazzi. Como resultado, se prestará más atención a ella y a la empresa. Mientras masticaba, ciertamente, un buen rosbif, ella sacudió la cabeza. Había mucho más en qué pensar además de la comida o la fama. ¿Debería disculparse con Shinji? Tal vez lo deje pasar, después de todo, era su debut. Nah, demasiado trabajo. Además, tenía que causar una gran impresión. Después de todo, tiene que convertirse en una profesional icónica, comercializable e impresionable. Cualquier palabra que salga es una buena palabra en su libro. Especialmente causando una impresión en el grupo demográfico de hombres pobres y solitarios, tanto jóvenes como mayores. No es su culpa llegar tarde. ¿Tenía alguna idea de cuántos lugares podría transformar la seguridad, incluso explorando el barrio Musutafu? Entonces, debería saberlo, los contó todos. Seguro que esas son sólo las partes constantemente vacías que son las vías del tren, ¿Pero quién sabe cuándo el próximo villano saldrá corriendo por la calle y se volverá loco? Pero lo único que tenía en mente era el niño araña que chocó con su trasero después de su movimiento especial de héroe, Kanjong Cannon. Y también tuvo una caída desagradable. Lo suficiente como para suponer que no sabía nada de Kulirx. Ella negó con la cabeza, ¿de dónde vino eso? Bueno, ahora que lo pensaba, ¿por qué lo hizo? Seguro que el jefe dijo que no sabía nada sobre peculiaridades, lo cual es francamente ridículo desde un punto de vista objetivo. Cualquiera que no conociera las peculiaridades o vivía bajo una roca o estaba loco. Pero entonces, ¿de dónde sacó su traje? Lo suficiente para que no sufriera ningún daño. ¿Dónde aprendió a controlar su peculiaridad? Lanzar, seda de araña mejorada y realizar esas hazañas acrobáticas. Tenía que haberlos entrenado duro y con horas extras. No podía simplemente levantarme de la cama y hacer eso. Yujimio. Esto es demasiado pensar. Tiene que haber una explicación sencilla para esto. Tal vez sea un niño que quedó atrapado en algún complot cobarde para socavar las mismas instituciones por las que ella luchó. Quizás era un extraterrestre secreto. O tal vez sea sólo un niño asustado que no sabe dónde está. Sin embargo, de todos modos se tomó el tiempo para ayudar, incluso si eso significaba violar la ley. La línea de pensamiento de Yu se detuvo bruscamente. Eso es, no imposible. A pesar de lo duro que trabajan, los héroes eran sólo humanos a pesar de que algunas peculiaridades pueden cambiar las apariencias. No podían estar en todas partes al mismo tiempo y ocurrían accidentes. Que un niño se quede sin sus padres debido a una actividad peculiar, no es imposible. Un niño extranjero ciertamente está en ese ámbito de posibilidades. Y no tenían por qué ser villanos. Puede ser cualquiera. A veces, las peculiaridades no aparecían en el mejor de los casos. Incluso con la guía de los padres. Después de todo, ella era una prueba viviente. La agarró del brazo y la comida frente a ella parecía menos apetitosa a cada segundo. Un grito sacó a Yu de sus pensamientos. Por el pasillo corrió un interno, con montones de papeles hasta la barbilla y casi tropezaron antes de sostenerse. ¿Quién en el mundo necesita tanto papel? X, hará que U. El cajón de los sueños. No había dos palabras que trajeran más temor a los ojos de una oficina experimentada que tiempo de papeleo de nuevo villano. El hombre era una leyenda para quien estuvieron en honor de servir con él. Su peculiaridad convirtió lo que podrían haber sido pistas infundadas en convicciones sólidas. Tenía que estar protegido las 24 horas del día contra las bandas criminales y los villanos, con el objetivo de no quedar expuesto. Y entonces Olmigert entró en escena, y pocas personas tuvieron que acudir a él ya, ya que Olmigert tenía un olfato muy preciso para los problemas. Además, Araki quería menos tiempo en el centro de atención. Su trabajo puede atraer la atención de aquellos con antecedentes desagradables, cuando todos se rascaban la cabeza tratando de resolver un caso, él entraba y resolvía todo en una hora. Todo lo que necesitaban era el sospechoso y sólo él daría la prueba de si eran culpables, inocentes o cómplices. Todos los agentes del departamento de policía de Musutazu miraban su placa cada mañana cada vez que entraban al trabajo, aunque pocos sabían lo que implicaba. O le importaba, dado el ceño fruncido que Araki siempre hacía ante dicha placa. Después de todo, el ex-detective ha estado felizmente retirado desde el debut de Olmigert. Tomó sus experiencias e historias de vida de los muchos casos que ayudó a resolver o salvó a aquellos que fueron perseguidos injustamente y las llevó consigo para convertirse en mangaka. Bokan había leído algo cuando su hijo se enteró de su antiguo mentor en Seinen Leap. Realmente debería decirle a su esposa que sea más observadora con las lecturas de su hijo, esa revista puede volverse un poco picante y violenta. Pero cada departamento de policía ha tenido a Araki de guardia tantas veces que los llevó a números rojos más veces que cualquiera de sus contadores. Araki era bueno, pero no le salió barato a medida que pasaba el tiempo y aprovechó su influencia. Esta llamada por sí sola probablemente reducirá el presupuesto de horas extras. Ojalá haya valido la pena. ¿Está todo listo? Bokan le preguntó a Toshio quien asintió. Sí señor, el periódico está en el bloque de celdas con el justiciero, Seilo está observando. Bien, murmuró Bokan, frotándose los ojos cansados mientras miraba el único reloj en su escritorio. Araki llegaría en cualquier momento, pero al viejo policía se le ocurrió una pregunta mucho más apremiante. ¿Y cómo estuvo? ¿El justiciero? El niño ni siquiera nos miró cuando trajimos el papel y los bolígrafos. Simplemente está sentado en su cama. Ni siquiera preguntó por qué. Toshio sacudió la cabeza, no salió ni pío. No es que podamos entenderlo. Y viceversa. Bokan intentó en vano evitar el ceño fruncido. Peter estaba cada vez más abatido por momentos. Jefe, él está aquí, dijo Anazawa desde detrás de la puerta. Toshio realmente se enfureció. Bokan no lo culpó. ¿Pidió su autorización? Fue lo primero que preguntó. Bokan suspiró, al menos no había cambiado. El jefe salió de su oficina y ni siquiera dos pasos hicieron una llamada de voz. Fukuda. El jefe mantuvo una cara de piedra incluso cuando Toshio comenzó a enfadarse a su lado. Harakiryu era más alto de lo que la mayoría esperaría para alguien de su era. Un largo y desaliñado cabello blanco envejecido cubría su rostro y enmarcaba un viejo abrigo que había sido usado durante muchos años. Caminó cojeando en su pierna derecha, el revelador golpeteo de su bastón mientras caminaba hacia los dos policías como un hombre con una agenda que cumplir. También llevaba un maletín en la mano libre. Yu-sensei, gracias por co, ahorrame las bromas. Yu interrumpió con un gruñido. El sol se está poniendo, el tren estaba lleno de malditos mocosos molestos que hablaban de alguna peculiaridad explosiva de punk y mi musa tiene sed. ¿Dónde está el chico? Detenido, fue la breve respuesta de Toshio. Estábamos haciendo preparativos para ti y, los ojos del viejo artista brillaron con disgusto cuando finalmente se dio cuenta de que el otro policía estaba allí. Su mirada se dirigió a su placa y dejó escapar una sonrisa. Ah, joven Fujiwara-chan, todavía soy un teniente, por lo que veo. ¿Alcanzó su punto máximo temprano, supongo? El ojo de Toshio tembló y Botan se pellizcó el puente de la nariz. Y ya no estás encabezando las listas, viejo. Yu se burló, a diferencia de ti, mi trabajo no cae simplemente en mi regazo. Caballeros, recuerden por qué estamos aquí, interrumpió Botan interrumpiendo la discusión. Yu-sensei, si pudieras seguirme. El anciano puso los ojos en blanco. Recuerdo dónde está la detención. Mi memoria aún no se ha hecho polvo. Desafortunadamente. Toshio refunfunyó. Dicho gruñido fue silenciado con una sola mirada del jefe. A pesar de ser los oficiales superiores, los dos tuvieron que someterse a las miradas del personal más joven mientras un civil, aunque fuera un detective retirado, caminaba por la estación como si fuera el dueño del lugar. Yu tenía un enfoque láser que Botan no había visto en mucho tiempo. Claramente aceptó la descripción de lo que le dijo. ¿Algo está pasando? Preguntó Metroslady mientras depositaba su bandeja y notó que Botan caminaba con su grupo de regreso al área de detención. Vamos a tener una entrevista con Parker. Toshio respondió. Araki nos lo pondrá más fácil y usará su kit para leer su mente. Araki, espera, Araki Yu, ¿el cajón de los sueños? No dibujo sueños. Yu, si se o. Hago bocetos de recuerdos. Él refunfuñó. Y ahora voy a tener una audiencia, así que será mejor que se cierren cuando llegue al trabajo. Comenzó a cojear con un ritmo más rápido. Está más gruñón de lo que imaginaba. Metroslady murmuró. Créeme, puede ser peor, añadió Toshio mientras entraban por las puertas. Será mejor que esto valga la pena, o te facturaré el doble, Fukuda. El anciano gruñó mientras atravesaban la sala de celdas. Say lo saludó mientras Parker todavía estaba en la cama antes de girarse para mirarlos. ¿Este él? Preguntó Yu. Botan asintió y Yu frunció el ceño. Parker estaba sentado en su cama como había dicho Toshio, y estaba en posición fetal antes de darse cuenta del grupo. Metroslady se apartó del camino, apoyándose contra la pared y fuera de la vista de Parker para no molestar al amargado anciano. Junto a la pared invisible esperaban la pila de papeles y una colección de bolígrafos sobre la mesa con un taburete. El hombre mayor inspeccionó a Peter como si fuera un insecto con un microscopio. No parece gran cosa, a simple vista. ¿No fuiste tú quien me dijo que no juzgara las apariencias? Preguntó Botan. ¿Crees que soy estúpido? Por supuesto que lo sé, tonto. Murmurió Yu. Tal vez haya algo más en este mocoso extranjero. Escuché algunos murmullos de la generación más joven a través de sus teléfonos sobre algún incidente esta mañana. Botan chasqueó los dedos hacia Sey mientras el mimo dejaba caer la pared invisible. El mangaka entró cojeando con su maletín, acercando la mesa al taburete junto a la cama, mientras Peter se sentaba, luciendo preocupado. Señor Parker, dijo Botan en inglés. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este viejo aquí? Peter preguntó preocupado, viendo al anciano de aspecto aterrador fruncir el ceño mientras este hombre aquí es Yu Araki, nos pondrá las cosas en perspectiva y nos dará una idea de lo que está pasando. Déjalo tocar tu cabeza, relájate y tendremos una entrevista. Peter miraba de un lado a otro entre él y el mangaka mientras ordenaba sus papeles a su derecha. Yu se estaba impacientando. ¿Potan, los encontraste? Preguntó Peter, con voz seca. ¿Encontraste algo? Mantuvo una cara de piedra. No necesitaba saberlo. Botan no se convirtió en policía para aplastar la esperanza de un niño, al menos, no todavía. Todavía estamos esperando los resultados de la embajada de Estados Unidos. Una vez que los tengamos, serán los primeros en saberlo. Lo prometo. Vio a Peter arrodillarse. Está bien. Yo, sé que en Estados Unidos normalmente necesito un abogado para estas cosas y griega. Supongo que no tengo eso aquí en Japón. Puedo asegurarle que solo queremos perspectiva, luego podemos entrevistarlo y griega. Ponernos en contacto con los contactos que nos envió. Una vez que tengamos una imagen más clara, señor. Parker, podemos firmar algunos documentos, entregarle una advertencia y despedirte en tu camino. Botan aseguró en voz baja. Se sintió mal al decirle esto. Peter se arrastró hasta el borde de su cama y se rió entre dientes sin una pizca de alegría. Así que simplemente, ¿me relajo? Sí. Simplemente acuéstate boca arriba, acércate más a Yu-sensei y cierra los ojos. Otro asentimiento, la acción parece más robótica cada segundo. Peter se acostó boca arriba, mirando al anciano con el ceño fruncido mientras preparaba sus bolígrafos y papeles. Está listo, Yu-sensei. Ya era hora. Yu se burló. Simplemente inhale y exhale, relájese, señor Parker. Botan aseguró en inglés. Él, ¿va a leer mi mente? Preguntó Pedro. Quiero decir, vi a un tipo de madera y a una dama gigante y mencionaste que las personas pueden tener superpoderes, así que, simplemente, evita cualquier parte de mí en una computadora, tarde en la noche, ya sabes. Él se encogió de hombros. No, compruébalo. Botan dejó escapar un profundo suspiro por la nariz cuando escuchó una risita femenina. Por supuesto. Adolescentes. ¿Quién era ese? Preguntó Peter, escuchando la risa ahogada de Metros Lady. Nadie. ¿Ahora qué? Preguntó Yu. ¿Qué dijo él? Dijo que está listo. Botan respondió en japonés. Ahora relájate. Estamos empezando. Peter asintió y cerró los ojos. El anciano colocó su palma sobre la cabeza de Peter como si estuviera buscando fiebre y Tosío juró haber visto los ojos de Yu brillar. Luego dibujó. El bolígrafo de Yu estaba borroso sobre el papel y Sey se quedó boquiabierto. Metros Lady salió detrás de la pared y vio el bolígrafo volar sobre el papel mientras Tosío quitaba la primera página y deslizaba la siguiente debajo, y Yu avanzaba a la velocidad del rayo. Esa velocidad tiene que ser su peculiaridad, ¿verdad? Ella preguntó. No. Pura habilidad y técnica, refinada a lo largo de los años y su disgusto por los editores. Botan respondió asombrado mientras Sey comenzaba a coleccionar los bocetos que el mangaka estaba dibujando a una velocidad que ningún ser humano puede hacer, y de tan alta calidad también. La primera página mostraba a un Peter Parker más joven de pie junto a una pareja feliz frente a un pastel de cumpleaños. Luego, Peter estaba mirando a un hombre con una armadura. El traje tenía muchísimos detalles, cada brillo y cada placa mostrada en toda su magnificencia. Un efecto secundario del kirch de Harakiru, Muse Memori, cuanto más preciado es el recuerdo, mayor es el detalle. Un robot desechado y hacía destrozado a los pies de los niños, y en la distancia un cartel giratorio decía Stark Expo. Ese nombre otra vez. Rígido. El detalle final fue un bocadillo sobre la cabeza del hombre de hierro. Buen trabajo. Así que eso es Iron Man, las siguientes páginas de imágenes pasaron rápidamente, pero con igual o mayor detalle. Peter, ahora mayor, riéndose con un niño gordito mientras trabajaban en una especie de juego de juguetes. Una extraña araña que muerde una mano. La visión de un ataúd siendo enterrado en el suelo. Benjamin Parker pintado con colores brillantes en la lápida. La visión de una mujer llorando a un lado y una masa de dolientes alrededor. Peter mirando una imitación barata del traje que ahora llevaba, hecho con cosas hechas en casa como una sudadera con capucha y algunos artículos comprados en la tienda. Creando una tina llena de una sustancia blanca. Luchando contra algunos matones callejeros. Después de todo, realmente tiene experiencia. Conociendo a un hombre de mediana edad con barba y bigote pequeños, sentado con él en la cama. Este era Tony Stark. Otro recuerdo pasó rápidamente. Peter, con un traje mejor, de pie junto a varios héroes. El héroe de acero rojo y amarillento de antes con un individuo con una armadura negra azabacha estilo felino. Y un héroe con armadura negra y de acero mirando hacia abajo aún igualmente diverso. Conjunto de oponentes, incluido un hombre con armadura azul y escudo. Un hombre con un brazo de metal. Un hombre que puede volar y un gigante vestido de rojo. Sosteniendo un ferry partido por la mitad con sus correas. Hablando en ese hombre otra vez. Tony Stark en un rascacielos, y era muy severo y serio. Luchando contra un villano negro y verde con alas de metal en el cielo. El señor Tombs era su nombre. Ver a una chica alejarse con una mirada triste en los ojos. Conocer a una chica aburrida que era divertida, pero al mismo tiempo fascinante. Mirando hacia un barco circular volador flotando sobre Nueva York. Luchando contra villanos, uno es un bruto monstruoso con un martillo, el otro es delgado y usa telequínesis. Volando más allá de la atmósfera, viendo la oscuridad del espacio y cayendo, antes de aterrizar en la nave alienígena. Salvar a un individuo con capa roja y cicatrices en las manos. Tony Stark, el hombre de hierro, luciendo como un rey y nombrándolo caballero. Ahora eres un vengador, decía la burbuja de texto. Ser sostenido a punta de pistola por un hombre con armas más allá de lo que Botan había visto jamás. Ver personas con características únicas, como piel oscura con tatuajes rojos o antenas brillantes con grandes ojos negros, con el espectro de una criatura alienígena con una boca con dientes afilados saliendo de su boca asomándose detrás de ella. Un mundo diferente, te rascacielos en ruinas, satélites y sumideros. Puede escuchar a Yu tirar los bolígrafos a un lado mientras los secaba de tinta, tomando otros nuevos y dibujando a la velocidad de la luz, sus ojos brillando pero enfocados con láser. Un gigante calvo con un solo guante que lo sujetaba por el cuello. Pequeño insecto. Era la burbuja de texto. Sosteniendo a ese gigante antes de que un hombre vestido con sencillez lo golpeara en la cara con su arma única, la furia y la desesperación escritas en sus rostros, en los de Tony e incluso en los del gigante. Alguna lluvia de meteoritos, poniendo a la gente en redes y volando a través de los escombros mientras el infierno llovía a su alrededor. La boca de Botan estaba abierta. Los hombres y mujeres convirtiéndose en polvo. Peter, sosteniendo al hombre que le dio su traje, mientras Tony Stark lloraba, la desesperación escrita en todo él con las burbujas todo va a estar bien encima de él mientras el mundo se disolvía a su alrededor. Y luego, una página completamente negra. Seguido por el horizonte de Musutazu, con la vista del mismo tiburón gigante villano al fondo. ¿Jefe? Preguntó Toshio, viendo a Botan repasar los bocetos de ritmo rápido, todos detallados con tinta y sin necesidad de volver a redactarlos. Detalle perfecto. ¿Qué demonios? Yu-sensei, ¿cuál es el significado de esto? Preguntó, mientras el anciano dejaba caer el último de sus muchos bolígrafos mientras se recostaba, jadeando y sudando mientras su mano derecha temblaba por el uso intenso. Yu lo miró, luciendo exhausto como debería estarlo un hombre de su edad, pero comenzó a reír, con una amplia sonrisa en su rostro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yu revolvió la cabeza de Peter, haciendo que el niño abriera los ojos confundido por el acto. Esto. Es una mina de oro. Esto. Agarró los papeles en las manos de Botan, los revisó e inspeccionó. Mi palabra, tanto material. Por fin. Algo nuevo y fresco. Mi musa. Oh sí, por fin, puedo sentirlos revolviéndose en mi cabeza jaja. Yu exclamó vertiginosamente. Toshio y Botan miraron a Yu como si a él le acabara de crecer una cabeza más. ¿Pasó algo? Metroslady preguntó con incredulidad. ¿Algo realmente increíble, señorita? Estas serán excelentes notas y material para mi próximo manga. Se volvió hacia Botan. Bueno, no me decepcionaste, Fukuda. Dios, me siento como un hombre nuevo. Necesito llevarme esto a casa. Los necesitamos para el caso, viejo imbécil. Toshio ladró. Oh, relájate Fujiwara-chan. Yu puso los ojos en blanco. Solo voy a escanear copias. Le dio unas palmaditas en el pecho al joven y Toshio frunció el rostro. Hay que vivir un poco, dejar de ser tan serio. Se volvió hacia Botan. Su cuenta será cargada cuando yo notifique, guárdalo Fukuda, no tienes que facturarme. ¿Los escaneos de estos? Sostuvo todos los bocetos en su mano derecha. Es un pago más que suficiente. Dejó escapar un profundo y aliviado suspiro antes de volver a mirar a Peter, que estaba tan confundido como cualquiera. Fukuda. Yu tosió con fuerza, tomó su bastón y caminó hacia él mientras comenzaba a susurrarle. Este chico, Peter Benjamin Parker, es inocente de todo. Dijo con una mirada solemne en sus ojos. De lo único que es culpable este chico es de ignorar las leyes de nuestro mundo, y eso no es ningún delito. ¿Nuestro mundo? Botan arqueó una ceja. Yu asintió. No vas a creer esto, este chico, viene de un mundo donde la mayoría de la población no tiene peculiaridades. Solo un puñado de individuos. Buscó en su carpeta y sacó páginas seleccionadas. Estar en fila y enfrentarse al hombre escudo y al gigante rojo. Los alienígenas. El mago. El villano alado negro verdoso. Tienen habilidades que se pueden llamar así, pero aún así no son peculiares, aparte de unas pocas. ¿De qué estás hablando? Estás diciendo, Parker es, de otro mundo. Otra tierra, pero no la nuestra. Otra dimensión tal vez. O un tiempo, no lo sé. Lo cierto es que no nació en esta tierra, en este, plano de existencia. Él vino, de otro. Y este, monstruo. Yu extendió una página del monstruo gruñón y burlón de un hombre con el guante único, diciendo pequeño insecto al lector. Tiene la culpa. Y él hizo, tal daño. Tanto es así, pude vislumbrar la muerte por primera vez. Bokan estaba ansioso. Yu puede ser un cascarrabias. Un cascarrabias. Desagradable. Irritable. Pero no era un mentiroso. Sintió que se le formaba un hoyo en el estómago. ¿Qué más hay de este mundo? Lo que a su mundo le falta en quirks, lo compensa en tecnología. Lo que hay allí, son sólo los avances que nuestra sociedad, no, nuestro mundo entero puede soñar. Es como magia. ¿Y la existencia de, un, señor Fukuda? Preguntó Peter, interrumpiendo su conversación. Yu habría ladrado si fuera cualquier otra persona, pero guardó silencio. Sí, señor Parker. Preguntó Botán. Este chico, el traje, su falta de conocimiento, todo eso, combinado con los bocetos que Yu ha hecho, podría ser verdad. Podría ser simplemente amnesia. O algún villano con un guante como ese pero, incluso cuando era un joven novato y conoció a Yu en su juventud, nunca había visto a Yu lograr tener la imagen de la muerte en sus dibujos. Esa página de tono negro puro que ocupaba dos bolígrafos enteros. El vacío. Nada. Entonces, no había más allá. Y eso, eso lo asustó hasta la médula. Pedro había muerto. Un joven adolescente inocente, que deseaba hacer lo correcto, ha muerto. Y volvió a la vida. Botán hizo todo lo que estuvo en su poder para mantener la cara seria. Un, ¿puedo comer algo? Oh sí, por supuesto. Botán sonrió por primera vez, por forzado que fuera. ¿Qué te gustaría? Yu sensei y yo casi terminamos, entonces podemos conseguirte algo de comer y luego podremos tener nuestra entrevista. Uh, cualquier cosa en realidad, supongo. Murió Fukuda. Susurró Yu. El titán alienígena de mis dibujos, Thanos, lo asesinó de alguna manera. Sin embargo, se despierta en nuestro mundo y se apresura a salvar a otros sin preocuparse por su propio bienestar. El anciano llamó la atención de Botán. Es un héroe de principio a fin. En mi opinión, se merece algo mejor que una porquería de cafetería. Botán respiró hondo, siguiendo el consejo del viejo mangaka. Te diré una cosa, ¿tienes alguna comida favorita? Pregunto. Peter levantó una ceja. ¿Mi favorito? Bueno, normalmente pastel de cerezas hecho por mi tía, pero, su rostro decayó. Puedo ir a comer pizza. Fujiwara-chan. Yu ladro. Dale un poco de pizza. Yo compré pizza al final. Dijo en japonés. ¿Qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Cobertura favorita? Preguntó Botán, ignorando las disputas entre los dos. Un, solo pepperoni está bien. Peter respondió, con voz suave. ¿Cuándo recibiremos noticias de la embajada? Cuando lo tengamos, serás el primero en saberlo. Botán caminó hacia Peter, poniendo su mano en su hombro y dándole un apretón reafirmante. Prometo. Volvió a mirar a Toshio y chasqueó los dedos. Toshio-kun. Pizza de pepperoni. Simplemente ve a la pizzería al otro lado de la calle y factura a la estación. Ve. Y dale a Anaz, le daré los bocetos a Anazawa-san para que los escanee. Dijo Yu. Entonces tomaré los originales y seguiré mi camino. Le dio una palmada en el hombro al jefe de policía. Lo hiciste bien hoy, Fukuda. Cuando termine mi piloto, haré un personaje que lleve tu nombre y beberé por mí. Tenía una amplia sonrisa en su rostro. Botán no había visto a Yutan, lleno de alegría en años. Sin embargo, se mostró solemne con respecto a los detalles sobre Parker. Toshio suspiró. TCH. Y salió de la sala. Botán ofreció una pequeña sonrisa. Estaré esperando eso. Y muchas gracias por venir. Hizo una ligera reverencia. Estamos realmente agradecidos, Yu-sensei. Guárdalo, soy yo quien debería agradecerte. Yu sonrió mientras agarraba su bastón y comenzaba a alejarse cojeando, pasando junto a Metroslady, confundida y desconcertada, que había permanecido en silencio y fuera de la vista de Peter. ¿Qué fue eso? Ella preguntó. Este caso, se volvió mucho más fascinante y, ¿quién es? Esa voz me suena familiar. Preguntó Peter levantándose de su cama. Say hizo gestos con sus manos y la pared invisible volvió a levantarse. Él pregunta por mí. Metroslady susurró, saliendo mientras los ojos de Peter se alzaban. Tú eres la dama gigante contra la que me lancé. La super heroína rubia sonrió. Ese es el Monte Lady para ti, joven. Declaró en inglés antes de volverse hacia Botan. Parece que podrías tomar cinco. Déjame hablar con el niño. Te lo agradezco. Kimi Ito-kun, mantente alerta. Sei saludó cuando Botan dejó al profesional para hablar con el justiciero. Puede escuchar a Yu riéndose como un niño en una tienda de dulces mientras escanean sus papeles. Vio a Toshio afuera caminando por la acera. Estaba aquí para darle una simple advertencia a un niño extranjero y enviarlo de regreso a Estados Unidos. Eso era lo que había planeado hace media hora. Nunca hubiera imaginado que esto sucedería. Extranjeros. Mundos sin peculiaridades. Tecnología que es como peculiaridades. Muerte literal. Dimensiones alternativas. Era demasiado para asimilarlo. Los bocetos de Yu nunca mienten. El hombre nunca comprometería su integridad por alguna fantasía descabellada. Los bocetos combinados con Parno. La reacción de Peter, estaban empezando a conectarse. Botan dejó escapar un suspiro. Prometió que renunciaría. Su esposa prácticamente lo obligó a hacerlo. Cuando salió al aire fresco, metió la mano en el bolsillo, cogió un cigarrillo, lo encendió y dio una calada. Porque maldita sea, él necesita el zumbido ahora mismo. ¿En qué carajo me metí yo?